¡Qué barbaridad! Entre el humo, las cortinas, para arriba y para abajo. La verdad es que por parte de todos tenemos que darle la enhorabuena a Julio Pardo y al coro de La Caleta por esos tanguillos, ¿verdad?, que en el disco que acaban de sacar, ¿verdad? Hay una colaboración, hay una especie de hermanamiento entre Cuba y Andalucía y sé que han hecho algo muy especial, algo maravilloso. Más como lo tengo en el autocube, yo lo leo divinamente, ¿verdad? Parece que lo que han grabado lo hacen con Lucrecia. Lucrecia colabora de una forma muy especial en este tema y es algo de una habanera, ¿verdad?, con la música de Carmen, una cosa muy especial que vamos a escuchar enseguida. De nuevo está el coro de La Caleta cantando en esta ocasión con Lucrecia nuevamente en el escenario. Una tarde de sol poniente, cansado y harto de navegar, embriagado de tempestades y sol ardiente de ultramar. La mirada de un marinero, un norte incierto creyó cruzar, con la sirena con que soñaba y en ningún puerto pudo encontrar. Él no supo jamás que el sueño de la mar lo quiso hacer realidad, ni del rumbo de su sirena que no paraba de preguntar. Si viene o va, si viene o va, si está en La Habana, si se va a San Juan, si viene o va, si viene o va, si una murata se lo robará, si viene o va, si viene o va, ella no sabe que en su corazón, si viene o va, si viene o va, el marinero entregó su amor. Ella canta junto a los barcos que hacia la antilla suelen pasar, canta al hombre que trajo el viento y aquella tarde le hizo soñar. Solo espera que algún venero como aquel día pueda traer, la mirada que al sol poniente le hizo sentir como una mujer. Él no supo jamás que el sueño de la mar lo quiso hacer realidad, ni del rumbo de su sirena que no paraba de preguntar. Si viene o va, si viene o va, si está en La Habana, si se va a San Juan, si viene o va, si viene o va, si una murata se lo robará, si viene o va, si viene o va, ella no sabe que en su corazón, si viene o va, si viene o va, el marinero entregó su amor. Si viene o va, si viene o va, el marinero entregó su amor. Si viene o va, si viene o va, si viene o va, si viene o va. Gracias. Gracias. Gracias.